Hola, yo soy Paps y les voy a contar una cosita. Estaba junto a La Igualada de María Ángela. Les debo decir que me siento súper identificada con María Ángela y hace mucho quería hacer este video. Además, porque también es hija única como yo. Es cierto, soy hija única. De mi mami, bueno, tengo dos medias hermanas, pero me crié con mi mamá. No, pues muchas gracias por la invitación, también estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, les cuento, la dinámica es que tenemos una serie de preguntas en este tarrito que María Ángela va a ir sacando y vamos a ir respondiendo. Entonces, empecemos. Orientación sexual. ¿Eso del feminismo está convirtiendo a las niñas en lesbianas? Bueno, yo eso lo he escuchado por ahí mucho últimamente, sobre todo porque algo por ahí dijo nuestra diva Amparo Grisales y entonces se volvió famosa esa afirmación, pero pues nadie se vuelve lesbiana por rebelarse contra las desigualdades, como lo dijimos en nuestro último video, sino que yo más bien creo que el feminismo es una manera de combatir contra esas desigualdades que nos hacen mucho daño y pues las mujeres lesbianas son mujeres a las que les gustan otras mujeres y ya, y el feminismo no tiene nada que ver con eso. Entonces, sí es necesario hablar del feminismo en los colegios, obviamente. Total, ¿no? Hay que hablar de feminismo en los colegios porque es que el feminismo es una herramienta para que las niñas y las mujeres aprendamos a identificar esas desigualdades que muchas veces normalizamos. Bueno, listo, vamos con la siguiente. Cinco. Homofobia. Bueno, ¿qué opinas de discursos homofóbicos como el de Osvaldo Ortiz siendo un líder? Tanto político como religioso, así al diga que no. Bueno, pues yo creo que esos discursos hay que prestarles mucha atención porque son personas que tienen una capacidad de llegada muy grande y que lo que esconden detrás de sus palabras no es cualquier cosa, son palabras que pueden estarle haciendo daño a muchísima, muchísima gente. Además, Osvaldo pues también tiene su canal de YouTube. Que además no permite comentarios. Ah, bueno, interesante. Sería importante invitar a Osvaldo a la conversación y preguntarle, digamos, si él no ha pensado qué daño es el que hacen sus palabras. Listo. Siguiente. Seis. Mujeres libres. ¿Qué opinas de las mujeres que están en los cargos públicos del país? Bueno, pues yo creo que hay que darles tiempo, ¿no? Las conocemos muy poco, a la mayoría, digamos, con excepción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que sabemos de dónde viene, que sabemos que es una mujer que se ha formado en líneas conservadoras, que sabemos con qué está de acuerdo y con qué no. En general, las mujeres que están en este momento en el gabinete de Duque son muy nuevas y creo que hay que darles tiempo, pues, de ejercer para saber cómo, pues, de qué van y qué tanto, pues, van a pelear por los derechos de las mujeres estando ahí. Ok. Cuatro. Inclusión. ¿Qué opinas de este revuelo que ha causado el hecho de que Ángela Ponce sea una reina de belleza transexual que va a participar en Mis Universo y no en un concurso de belleza exclusivamente para mujeres trans? Bueno, pues yo creo que era hacia donde tenía que caminar el concurso de Mis Universo y eso sí quería sobrevivir, entender la diversidad, entender que somos distintas, entender que las mujeres, pues, de verdad que somos muy distintas entre nosotras y que debe haber un espacio para todas, porque, pues, si no, esos reinados, de por sí que llevan mal en popularidad, pues, iban a morir. Entonces, también invitar a nuestra reina a que lo entienda y que no llegue a Mis Universo como tan desinformada. Además, como lo dijo la misma Ángela, ella decía, bueno, es que hay mujeres altas, bajitas, gordas, flacas, negras, blancas, yo simplemente soy una mujer más de esa diversidad que nos caracteriza a todas. Exacto, de acuerdo completamente. Bueno. Discriminación 1. ¿Alguna vez te has sentido discriminada específicamente en tu profesión por ser mujer? Pues yo creo que eso nos pasa a todas un montón. Tal vez yo lo he vivido como salarialmente, por ejemplo, ahora que hago las igualadas, pues, recibimos una cantidad de invitaciones a eventos, a moderar paneles donde se conversa sobre temas de género. Entonces, súper contradictorio porque muchas veces estas invitaciones llegan asumiendo que una va gratis y, curiosamente, cuando estas invitaciones les llegan, por ejemplo, a Juan Carlos, que es el único hombre del equipo y es como nuestra voz masculina en el equipo de las igualadas, siempre hay un presupuesto, ¿no? En cambio, a uno, pues, le ven el tamaño, los 1,56 y, pues, además, mujer. Entonces, la gente asume, pues, que el trabajo de uno no vale. Ok, a ver. 11. Culpables. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que los grandes imperios han caído por culpa de las mujeres? Pues, bueno, es que yo estaba escuchando una emisora hace poco y decían como es que las mujeres son las culpables de todas nuestras desgracias y se ponían como a dar ejemplos pasados de que las guerras, de que se habían perdido sus posesiones porque las apostaba con mujeres, bueno. Claro. Y siempre era la responsabilidad de las mujeres en vez de decir, bueno, este era un borracho que se la pasaba apostando cosas. Claro. O ese tipo de argumentos. Claro, no, yo creo que ese es un discurso que viene, pues, muy cargado como de toda esa herencia de misoginia que hay en nuestras culturas, de asociar a las mujeres como con este tipo de idea de que son brujas, de que son seres por allá místicos, que están por allá maquinando cosas. Y esa sí es una idea que viene desde hace mucho, mucho tiempo. Pero, pues, yo creo que hay grandes ejemplos en la historia de mujeres maravillosas que con sus aportes desde la ciencia, desde el arte, desde la literatura, pues, lo que han hecho es salvar a la humanidad y dar aportes gigantes. Listo. Esto dice dos. Acoso. ¿Qué es lo peor que te han dicho en la calle y cómo has reaccionado frente a eso? Bueno, pues, a ver, ni me acuerdo. Por ahí cuando tenía como 12 años, este lo recuerdo mucho porque estaba muy chiquita, estaba andando mi bicicleta en un día de ciclovía en Cúcuta, yo soy de Cúcuta, y un tipo me dice, uy, mami, ese rojo me torea. Y yo me acuerdo que yo me quedé muy asustada y que me sentía muy insegura y que nunca más me quise volver a poner ese conjunto que tenía y que era rojo porque me sentía absolutamente como desposeída de fuerza y súper intimidada. En la calle usualmente ignoro como que es mi mecanismo de defensa y creo que es el de muchas mujeres, como ignorar porque también he visto que es muy peligroso reaccionar. A veces la gente a uno le dice, los hombres como, oye, pero reacciona, pero es que las mujeres también la siguen acosando porque es que no tienen el carácter de ir a reaccionar. Y responderle al tipo, pero pues es que no tenemos ese carácter porque también que susto, ¿no? reaccionar. Entonces usualmente lo que hago es ignorar y como decíamos en ese video de piropos callejeros, pues muchas veces con cara de serie e intelectual de enciclopedia uno dice todo, ¿en serio me estás diciendo esto? aunque pues la verdad es que todas las maneras son inteligentes. Yo creo que cualquier manera de reaccionar a la cosa es válida. Yo una vez me metí casi en un problema porque defendí a una niña con un uniforme de colegio que pues le estaban diciendo cosas feas y yo no me aguanté y me alboroté terrible, que de hecho si no han visto como ese video aquí se los dejo, pero sí. Siete. Machismo. ¿Existe alguna relación entre el machismo y la homofobia? Sí, yo creo que todo viene como de la idea de hacernos creer que todos tenemos que encajar en una serie de roles y en una serie de estereotipos que nos han dicho que son para nosotros. Entonces las niñas son rosadas, los hombres son azules, las mujeres son sensibles, los hombres nunca lloran y por eso para ellos es tan difícil expresar su emocionalidad. Y entonces yo creo que tanto el machismo, pues que esta manera de entender el mundo que nos ha hecho sentir a las mujeres por debajo de los hombres y que ha promovido tantas desigualdades en derechos, pues viene como de ese mismo germen en donde está sembrada la homofobia que es la idea de que solamente nos pueden gustar las personas que son de una manera determinada y que lo que está por fuera de eso no es natural y que lo que está por fuera de eso no está bien. Y creo que cuando logremos derrumbar una también se va a ir cayendo la otra. Ok, estoy de acuerdo. Nueve. Colombia. ¿Crees que algún día vamos a tener una presidenta mujer en Colombia? Ay, ojalá. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que soñar con eso, está súper confirmado estadísticamente, no es un cuento que las mujeres cuando llegamos a cargos y tomas de decisiones impulsamos a otras mujeres. Así no estemos de acuerdo con ellas, así pues tengamos contradicciones por supuesto que las podemos tener. Está súper confirmado que cuando una mujer se convierte en la jefa hay más mujeres empleadas, las mujeres ganan mejor, entonces ojalá tengamos una presidenta mujer porque eso va a ser por el bien de todas, que ya no estén más detrás, sino que puedan estar también en el cargo de toma de decisiones, en el cargo que es. Listo. Diez. Admiración. Cuéntanos tres mujeres que admires y que debamos conocer y por qué. Pues yo sí soy muy de clichés en las admiraciones. Por supuesto que mi mamá me parece que es una mujer muy valiente, que representa pues como las luchas de muchas mujeres en Colombia, maestra, madre soltera, digamos una mamá absolutamente comprometida pues en la crianza de su hija y pues muy valiente digamos como para superar todas las dificultades que una madre soltera se va encontrando en la vida. Soy muy fan de una escritora que se llama Chimamanda, que es una mujer que ha hablado un montón de la experiencia de ser mujer y de ser mujer afro en Estados Unidos. No, yo creo que me quedo con ellas dos por ahora. Sí. Bueno, listo. Me encanta que hayas mencionado a tu mamá, de hecho yo también la tengo como en mi top de mujeres. Digamos que tuve la fortuna de criarme también en un hogar feminista, mis padres siguen juntos, llevan 35 años de amor, pero toda la vida vi a mi mamá salir como una ejecutiva y a mi papá limpiar, planchar y cocinar. Entonces creo que influye un poco en la manera en que uno ve el mundo como fue criada. Uy, qué privilegio de familia pues haberse creado en una familia tan hermosa y donde los roles de género no están como tan establecidos, sino que las responsabilidades del cuidado de la crianza sean compartidas, lo privilegio. Total. Y nuestra última palabra, feminismo. Feminismo es lo mismo que misandria. Uy, no. Eso lo he escuchado un montón últimamente en nuestros videos como en los comentarios. No todos, por supuesto que también recibimos mucho, mucho amor. Pero uno de los comentarios más paila es esto de como, ay, eres una misándrica. Cuando a ti te dicen que eres misándrica, lo que te están diciendo es que odias a los hombres. Pero el feminismo no se trata de eso, de hecho, nosotras queremos a los hombres un montón, nos encantaría que fueran nuestros aliados en esta búsqueda de la igualdad. Y una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Lo que pasa es que el feminismo nos permite ver las desigualdades que nos hacen mucho daño, especialmente a las mujeres, pero que también les hacen daño a los hombres. Les hacen daño porque no pueden expresar su emocionalidad, les hace daño porque les pone esta carga de ser los machos proveedores súper buenos en la cama, ¿no? Y nos hace daño a las mujeres porque nos están matando todos los días, nos están violando todos los días. Y el feminismo pues es este movimiento político para reivindicar esas desigualdades y eso no tiene nada que ver con la misandria. Al contrario, las feministas de verdad quisiéramos pues que los hombres se sumaran como aliados a esta causa. Bueno, María Ángela, muchísimas gracias por responder a estas preguntas que además nos aclaran muchas dudas. Y bueno, si quieren comentar el video, bienvenido sea, darle like, suscribirse, activar la campanita, muy importante. Y si quieren también pueden seguir en todas mis redes sociales. También les voy a dejar el canal de Las Igualadas para que lo vean, en realidad hay contenido espectacular. Un saludo para Daniela Calderón, que ha estado súper pendiente en redes del canal de Paz. Bueno, muchas gracias por esta invitación y nada, sígannos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo. Adiós. Chao.